Descubrirás la esencia para renacer y encender Florezco cada día si esto es lo que me inspira Defiendo a mis hermanas, te hace que esta lucha siga Y viva, te tengo allá arriba Vamos en el mundo que yo quiero en esta vida Un fin de melodía para vos que sos mi mía Una inexplicable sintonía que nadie entendería Si te quedas de calza tu cuerpo vibraría Y así sería como evolucionaría si es el sol Que conecta con este sol Y su calor hace crecer todo alrededor Y madre tierra, entre esa paridera No pierdas la fuerza, vencatemos tu esencia La de tu memoria, testigo de todo Mucho has hablado, pocas te he escuchado No creo en las maderas, creo en cosas de piedra No creo en religiones, creo en tu inteligencia Y abrazos de tu fuerza, sensibilidad Y de la castigencia y de la unidad Tu sangre corre por mis venas Yo, no creo en la mucha No, no no, no, no No, 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 no Discúlpeme, señor, yo no me ofrezco ¿Y por qué te compras mi libertad? Discúlpeme, señor, perdón, perdón Pero no podrás hallar esa ansiedad Sí, sí, yo hasta que quiero esa fuente de riqueza Aunque tengas todo el oro en tu mente hay pobreza No son mejor persona por ser dueño de una empresa El que trabaja para mí se rompe la cabeza Pero aún así disfruta de su reza A la vez en la risa de la humildad la simpleza Porque somos la galleta durante la belleza Pero no la realidad que a usted no le merece Ya así sigo tirando filo Los billetes ya no pagan lo que vale un sacrificio Tu vicio y tu adicción El que dan de normas que los demás Por favor, tirate de un precipicio La gente está cansada de que viesca la ensalada Con sus manos amostradas Siempre salió que no sabe nada Que el valor de su bachada Es lo más importante que familias desalobadas Sí, decime cuánto vales ya se habrás de tanto dinero Decime por qué te vendes a que está cortada Alópolis y maquillándola voy con su bachillero Que le sucia la mano, júre, se la salva La doña corta, sí Y vuelve a estar que por culpa del mismo venido de siempre En un ratito alguien ya le limpió Por unos poquitos billetes Sí, el Estado es responsable Por unos poquitos billetes Disculpen Señor Yo no confío En mi hija En mi hija Mi verdad no puedo Y tu me hacía Te quiero Y me loukan Y me loukan y la energía que la porciencia es compañía la talencia pagaría la maja resultando ser la simfonía en armonía perfecta para la vida asesinos tiernos con su alma controla la gente ese arma se llama billete es la manera más fácil y si no, 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 billete es lo que le ha tocado a mi pueblo y puede que pueda su gente transformó la forma y justo esperanza se nota la música transporta la lucha del este soporta muchas gracias no nos olvidamos ni de Santiago y de Donahueca y de todos los desaparecidos el siguiente tema esta noche se viene desequilibrada me ha dado una pena mojado la almohada noche que me mueres el lugar tu sueño noche que me dice que esto fue solo un sueño y te alejas dejando una herida no puedo olvidar el dolor de tu parrilla y te extraño y yo no puedo dorar los golpes que me gasté con tu cuerpo al mar y sigo botando y cantando solo tus insultos han sido mucho sano y me macho yo te dejo en el pasado soy los dos de todas aquellas que luchamos soy fuerte soy valiente yo soy sin y soy verdad mi voz y mi grito piden libertad por aquellas que se fueron y no volverán nos unimos para darle sentido a la realidad lo malo fue pasado no hay quien pueda conmigo en el presente soy yo y va la de gran sentido muerte renacida soy la desendencia de muerte en la vida muerte renacida soy la desendencia de muerte en la vida continúo levantándome cada día con idea de los rey no serás buscando me caí alimentando mi conciencia que me serviría no volver a ese pasado que me encodenaliza el principio soy el final el contexto de algo grande y yo sigo mi camino ya no lograrán pararme en mis raíces milenarias van dejando esta tarde y me voy ya dibujando la memoria como arte y es el arte y es el arte de luchar lo malo fue pasado no hay quien pueda conmigo en el presente soy yo y va la de gran sentido vamos muerte renacida soy la desendencia de mujeres de la vida muerte renacida soy la desendencia de mujeres de la vida Y muerto de nacida, soy la desordencia, hay mujeres de la vida Muerto de nacida, soy la desordencia, y hay mujeres de la vida Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Ahora nos vamos a ir con el último tema Queremos invitar a las New Girls